En la oración tecnológica, solo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Desde este momento hasta las 5 en el programa Los Dominicanos primero. Con espaldarazo quedamos a nuestros artistas los mejores del mundo. Saludos a todos los que nos siguen en este espacio de lunes a viernes. Hoy es martes. Estamos a 9 del mes de junio del año 2015. Disfrutemos de las orquestas cantantes y compositores de nuestros artistas en los dominicanos primero. Muchachita campesina, tú tienes que ser mi amada. Muchachita campesina, tú tienes que ser mi amada. Lole, 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 lole. Y si hay que pelear, peleamos, yo me mando con cualquier. Y si hay que pelear, peleamos, yo me mando con cualquier. Cuando ella y yo nos casemos solo tendrá que lavar. Cuando ella y yo nos casemos solo tendrá que lavar. Mi ropa y sus vestidos y al vio el agua acompañar. Mi ropa y sus vestidos y al vio el agua acompañar. Lole, 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 lole. Porque esa niña me la va a llevar. Porque esa niña me la va a llevar. El Pilón Video Música 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 Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Gracias por acompañarnos. Aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, expandiendo la calidad de sonido por todo el mundo. Flavia Vargas, que antes de nosotros es la que dirige el programa El Termómetro de la Tarde, hablaba de la situación de los haitianos. La situación de los haitianos tiene una serpiente de mil cabezas. Música Y le voy a explicar por qué. En Haití se le niega a los haitianos poner su nombre en un acta de nacimiento porque no hay de dónde agarrarse, de dónde asir para que pueda identificarse aquí o allá como ciudadana. Muchas de esas personas que no tienen ningún tipo de documento, también les es imposible expedir un documento de nacimiento. Por qué? Por la razón de aquel temblor de tierra que arrasó al vecino país en el año 2011. Ese terremoto que acabó con las edificaciones y hasta con el Palacio Nacional, también se produjeron lluvias fuertes días después y además el derrumbe de los edificios donde estaban las circuncripciones fue realmente lamentoso. No hubo nadie que fuese capaz de conseguir en los años subsiguientes, cómo demostrar que era de nacionalidad haitiana. Quizás por el idioma y quizás por el color, a muchos lo aceptaron. Entonces, la situación se le ha complicado porque aquí tampoco han podido demostrar los que vinieron después del terremoto y han parido aquí. Así, las haitianas no acostumbran a evitar una barriga. Y entre más pobres, más muchachos tienen. Yo le decía en un programa pasado que en el hospital, en el área de parto, en el área de José María Cabral Ibaez, se presentó una situación de preguntas de un familiar nuestro a una mujer que había dado a luz que ella fue a ver y que al lado de ella había una haitiana con su marido, aparentemente. Y cuando le preguntaron que cuántos hijos tenía, ella dijo diecisiete. Y luego el marido dijo que él había procreado veintisiete muchachos. Ningún era el primero con esa, con la que estaba acostada, y ella había parido dieciséis con otros hombres. Y esa es una de las razones de la superpoblación que tienen los haitianos en un área muy recortada. Pero la mujer haitiana no le da mucha mente a si esa barriga y ese muchacho va a pasar vicisitudes como lo están pasando ahora. Con el asunto de la nacionalización, ayer lo que hubo en la calle del Sol entre Benito Monción y 30 de Marzo fue un verdadero desastre, empujones, un policía, un guardia, no sé, le dio un culatazo a un haitiano que lo partió, como dicen comúnmente los dominicanos, o decimos todos así, en la frente, y empujones para acá y empujones para allá, y acusaciones de que le están quitando dinero, le están pidiendo y exigiendo que le paguen algo antes de llevarlo hasta uno de los jueces, entre comillas, que son los que aceptan sí o no si ese documento es legal y si realmente lo que dice el documento es la verdad. Porque puede ser un documento falsificado, con nombres diferentes, y parece que no consiguen muy fácil. Entonces viene algo que los haitianos acusan a los dominicanos de que se le está pidiendo dinero, le están quitando dinero, que tiene que traer 500 pesos, que tiene que traer 200 pesos, y cosas por el estilo. Ayer el ministro de Interior y Policía señaló que iba a hacer unas investigaciones exhaustivas sobre ese particular. Resulta, y viene a ser como el que va a contar un cuento de campesinos, hoy pasamos por ahí y estaba fluido el pilón video, la entrada de los haitianos hasta la primera, segunda planta de la gobernación provincial. Después vi en la televisión, o en el televisor, que estaban tomando algunas fotos y el asunto era bastante fluido, o sea, rápido, y probablemente hoy se atendió a un 200 o 300% con relación al día de ayer. Uno de los encargados de manejar la situación dijo que ellos no cobraban, que eso era una mentira, que eso era un complot que tenían los haitianos, como para hacer quedar mal a República Dominicana. Pero debemos recordar que los haitianos no pueden conseguir o no han podido conseguir documentos que lo acredite como de nacionalidad haitiana, y que hayan nacido o hubiesen nacido hace 20, 25 años, 30 años, que todo ese material de identificación, después del terremoto, no se pudo reconstruir. Es una lástima, a veces da pena la situación de los haitianos. Ahora mismo le están enviando, deportado desde Canadá, cerca de 2.000 haitianos. Brasil está preparado para este mes de enviar 800 haitianos que están en forma ilegales. No han podido conseguir papeles para demostrar que son brasileños. El mismo asunto de aquí. Y las islas menores, Bahamas, Gran Caico, etc., están también retornando a su país a los haitianos que se han colado calladamente en esa situación en que están buscando algo para comer. Así que la situación sigue muy difícil, confusa, y es muy difícil pensar de que en breve tiempo los dominicanos podamos recordar y corroborar de que los que han venido desde Haití realmente estaban hablando la verdad. Es una lástima, pero es cierto. Nosotros no podemos darle la cama para dormir en el suelo. Los haitianos en breve tiempo se han vuelto altanero. Antes usted le decía algo y bajaban los ojos, bajaban la cabeza y cerraban los ojos para decir, así es, así es, así es, así es, así es, pero ahora no. Ahora lo ven de ojo a ojo y le dan una respuesta descompuesta en forma agresiva. Y eso ha ido desmejorando. A veces el interés que uno tenía para que un haitiano no pasara hambre, se paraban en la puerta de casa y le dábamos comida, casi siempre de la que sobraba. Pero no, ya eso no se puede. Se paran frente a la casa, los que venden aguacates, no, que a 30, no, será a 25. No, ya lo vendo a 25, papá, y se van por ahí. Así son las cosas de la vida. Ojalá nosotros los dominicanos no pasemos por situaciones similares y debemos a respetar las leyes dominicanas y más que nada decirle a todo el mundo yo soy dominicano, a mucha honra y honor. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y me hacen dueña de ti El pilón video Me gusta Y me gusta Tus cabellos Y tu ritmo y tu amor Y el dulce Sobre ti le dio De tu mirar Todo me gusta Me gusta Todo lo tuyo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Y ya No cabe más Adoración 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 En mí De basta Lo que tengo Para amarte Se viene Ven a mí Ven a mí Juntos Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de mí Y ya no cabe más Adoración en mí Me basta lo que tengo Para amarte Cruce bien Ven a mí Ven a mí Por Dios Las cuatro de la tarde, veinticuatro minutos en la emisora de la familia dominicana. Gracias por acompañarnos en este espacio de los dominicanos primero. ¡A la calle! Te sigo queriendo, no puedo evitarlo y menos negarlo. Te llevo en mi mente desde el primer día en que nos amamos. Me diste caricias, yo te di mis muertos, hicimos el amor. Nunca me he sentido la sensación roca que sentí contigo. Y ahora me siento solo sin ti, sin ti. Y sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, solo quiero que te quedes conmigo. Te sigo queriendo, que te quedes conmigo. No te vayas de mí, pues te sigo queriendo. Te sigo queriendo, no puedo evitarlo, ni menos negarlo. Te llevo en mi mente desde el primer día en que nos amamos. Me diste caricias, me diste caricias, yo te di mis muertos, hicimos el amor. Nunca me he sentido la sensación roca que sentí contigo. Y ahora me siento solo sin ti, sin ti. Y sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, solo quiero que te quedes conmigo. Que te quedes conmigo, que te quedes conmigo. No te vayas de mí, pues te sigo queriendo. Mami, ábreme la puerta, soy yo, ven, saber, tu cacique. Y ahora me siento solo sin ti, sin ti. Y sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, solo quiero que te quedes conmigo. Que te quedes conmigo. No te vayas de mí, pues te sigo queriendo. Que te quedes conmigo. No te vayas de mí, pues te sigo queriendo. Gracias por ver el video. En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Cuatro de la tarde, veintiocho minutos. Siempre resuelve. Por eso cada día, más corredores de seguros confíen en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted. Así que para cada necesidad, tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de seguros en todo el país. Como el buen vecino, no falla. Y la quietud de sus playas, la belleza de sus gallos, el arroz y sus bananos. Ven, que amas de gris. Ay, yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven, que amas de gris. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. ¿Puedo enviar o recibir dinero alrededor del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union. En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted, en Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente. Te esperamos para servirte mejor. ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? Patrocínalo, haciéndote padrino de los comedores infantiles de Cáritas Arquidiocesana. Llámanos al 582-7262. Los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana. Ayúdalos a crecer sanos. En Santiago hay muchas emisoras buenas, pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana. Y ahora continuamos con los dominicanos, primero. Besarte a ti es todo lo que anhelo de ti, besarte ardientemente con pasión, con loco frenesí. Mi muerte es sentirte en mis brazos, corazón, cantar junto a tu pelo esta canción que nació de mi amor. Amor, amor que yo he creado para ti, amor que jamás podrá morir. Mi vida, ayúdame, qué vas a hacer con este amor, que solo está dormido entre los dos, sin querer despertar. La casita de campo tan blanca, tan blanca tan bella, quisiera soñar, que allá en la cañada, siempre enamorada, ella de este mar. Y en la portada, por la luz bañada, de tu hermana, bajo las palmeras, y un cielo de estrellas, me dio su calor. Y hoy te cobijaste, casita de campo, nuestro gran amor, y oíste las quejas, y diste la ofrenda, de tu cuerpo en flor. Y hoy te cobijaste, casita de campo, cuando junto a ella, volveré a su amor. Y hoy te cobijaste, casita de campo, cuando suelo evocar, con marcada inquietud, Y hoy te cobijaste, casita de campo, cuando suelo evocar, que me roba la vida, no hago más que anhelar, la historia de tus besos, y entregarte, mi corazón. Quiero tenerte así, a mi lado por siempre, siendo dueña de ti, y amarte locamente. Y correr al fin, sobre tu boca, darte un beso, y entregarte, todo mi amor. ¡Gracias! El pilón video Chiquito, chiquito, mi hijo, cuando tus labios me ofrecen, la vida soñada, perdura, pita, ruido, promesa, y murro, murió. Siempre que brille la aurora y me intervino, de amor y de la silla, encenderemos la llama de amor en la broma. Esta es Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana, a las 4.36 minutos. Los dominicanos, los mejores del mundo. Fernando Villalona con su orquesta, confundido. Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me hacían esta trastada que hoy está diciendo Yo que tanto he pregonado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido El amor me ha vencido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Yo que tanto he pregonado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido Entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido Me confieso rendido El amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo El amor me ha vencido 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 Ahora estoy confundido, entre luces perdido, si no van hacia ti los caminos no tienen sentido, me confieso rendido, el amor me ha vencido. Los distintos caminos del mundo me llevan contigo. Exactamente en Radio Amistad, 4.40 minutos en la tarde. El cielo está parcialmente despejado, hay nubes que se están acumulando sobre la cordillera central. Esperamos que con este calor que hace, en la mayoría de los hogares de Santiago no hay el fluido de la vida, el agua. Y esperamos que las lluvias puedan dar oportunidad a los acueductos de las distintas partes del Cibao de repartir el agua cómodamente a los hogares dominicanos. Esta calle al final tiene su nombre. Mi calle errante, mi calle errante, de mi barrio triste, ya no tiene un farol que la ilumine. Todo es sombra y tiniebla igual que yo, mi calle triste, así vivo yo, errante y solitario igual que tú. Una mujer me robó la calma, se llevó el romance de mi vida así. Esta calle al final tiene su nombre por compartir conmigo mi sufrimiento. Ella se fue, todo murió, todo acabó, ya nada existe, ella vive igual que yo, mi calle triste. La mujer me robó la calma, se llevó la calma. Esta calle al final tiene su nombre por compartir conmigo. Mi calle triste, mi calle triste, así vivo yo, errante y solitario igual que tú. El santiaguero. El santiaguero, Camboy Esteves nos cantaba mi calle triste. En varias oportunidades hemos dicho que Camboy Esteves es nativo de Santiago, específicamente de Bellavista, que se analfabetizó que se analfabetizó junto a nosotros y a Camboy y a Millaboy en la protectora de los pobres para conocer las primeras letras y números. Luego nos sentimos당히. Cuando salíamos, él doblaba hacia la derecha para tomar la, bueno, en la avenida Valerio hasta llegar al puente Yaque y cruzar el puente Yaque. Y ahí, cerca de la terminación del puente, vivía Camboy junto a su inseparable amigo Villavoy. Nosotros, en cambio, doblábamos Máximo Gómez hacia abajo y llegábamos a la Ulises Espaillat. En un recuento, nosotros teníamos cinco años, cinco, cuatro y medio, por ahí, que es donde el niño, al tener un cerebro totalmente limpio, pero acierta, como hacemos nosotros ahora, recordar aquellos tiempos en que se pagaban diez centavos a Doña Fella y al señor Andrés, que era su hijo de crianza, para dar las clases. Llegó un momento en que Andrés estaba enfermo y la Doña estaba un poquito agripada. El pilón video, y nos puso en un aprieto para que termináramos la clase y una tarea de A, E, I, O, U a los otros muchachitos, a los otros que estaban alfabetizándose, hembras y varones. Fue durante tres días que sucedió así, hasta que terminó el año escolar, y de ahí nos hicieron una carta a Andrés, don Andrés, como le decíamos, certificando que estábamos listos para poder adquirir un curso de segundo grado en la Escuela Venezuela, recién construida por el Generalísimo Trujillo. Cuando llegamos a la Venezuela, no nos quisieron inscribir, porque no habíamos cumplido cinco años. Regresamos a la casa y cuando se reabrió el conteo para un próximo año escolar, nos pusieron en primer grado, pero dos semanas después nos pasaron a segundo, porque lo de primero ya me lo sabía de A a la Z. Entonces, de ahí en adelante comencé el curso. Hice dos cursos en un año, en un año escolar, precisamente el primero y el segundo. De ahí, pues, no tuvimos ni traspíes, ni tropezones. En la Escuela Venezuela ganamos la medalla de oro, aunque por una situación presentada después de la elección, hubo de asentir a una joven que estaba un punto por delante de nosotros en cuanto a la compilación de los números. Y me preguntó si la directora, doña Zunila Funder, si yo era capaz de darle el punto que ella necesitaba para rebajarlo del mío. Cándidamente dije que sí. Y por eso quizás no aparece mi nombre en la Escuela Venezuela de ese año. Lo mismo me pasó en México con un compañero de curso de nombre Licurgo. Pero debo recordar que por aquella misa que se hizo en noviembre, en el año en que mataron las hermanas Mirabal, el 18 de noviembre, si no recuerdo mal, se hizo una misa silenciosa. Una misa silenciosa que solamente sabíamos unos cuantos del octavo A y del séptimo A con doña Flor dándonos clase en el octavo y decidimos ir a la misa que fue a las ocho y media de la mañana en la iglesia catedral. Dejamos de ir a la escuela y nos fuimos a la catedral. Pero al día siguiente, todo el que no fue a la clase le mutilaron la anotación. Nos obligaron a llevar el cartoncito donde se anotan los números y nos quitaron algunos cincuenta. Ahí uno sabía que iba a deber esa cantidad. Y a otros le pusieron cero, como en el caso del hermano de... No recuerdo exactamente el nombre. Y esto nos obligó... Mis notas estaban por encima siempre de los 95, se hizo el porcentaje y dos puntos le dieron la medalla a Licurgo de haber asistido a clase ese día, hubiese ganado la medalla de fin de año. Y ya cuando pasaba a Ulises Francisco Espaillat para iniciar las clases de la normal. Pero la vida es así, no se puede volver atrás. Tengo un problemita nada más con un amigo que me pide una canción de Fausto Rey con Johnny Ventura y su combo show, pero él no se acuerda de ninguna de las canciones. Quiero decirle que nosotros tenemos como 30 LP de Johnny Ventura y en la mayoría de ellos no aparecen los nombres de los cantantes. Había que adivinarlo en aquel tiempo y buscarlo uno por uno porque no dice realmente... Aquí yo tengo el que más se parece, pero no está el nombre de Fausto Rey. Vamos a continuar aquí con los dominicanos primero en la emisora de los dominicanos. Disfrutemos de la voz de Ramón Leonardo. Y a propósito, ayer la esposa de Ramón Leonardo cumplió años y en las redes sociales aparece la fotografía de Ramón Leonardo con su esposa al lado en un sillón fijo con unos aparatos puestos en el cuello. Pero no hay ninguna posibilidad de conseguir cuál es su situación de salud. Si le hicieron la operación, la segunda operación que había que hacerle, si ha salido bien, si está en receso. Por lo que vimos en su rostro, en la fotografía, Ramón está muy recuperado con relación a un anterior que vimos cuando estaba siendo tratado en el home de esta ciudad. Un amigo de él nos pide esta canción y recibe en la vega Porfirio García quiere oír a Ramón Leonardo El pilón video Estos celos que me matan Mira Son los celos por tu amor Tengo deseos de tenerte en un lugar Donde solo yo te pueda ver Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón El desconsuelo de este amor Me llevará A una triste soledad No dejaré Que te hablen de amor Como yo Puedo morir Si alguien Fuera de mí Gustara de ti De ti Estos celos Que me matan Mira Son los celos por tu amor Tengo deseos de tenerte en un lugar Donde solo yo te pueda ver Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón Que el desconsuelo de este amor Me llevará A una triste soledad No 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 dejaré Que te hablen de amor Como yo Puedo morir Si alguien Si alguien Fuera de mí Fuera de mí Gustara de ti Y de ti Estos celos Estos celos Que me matan Mira Son los celos Por tu amor Tengo Tengo deseos de tenerte en un lugar Donde solo yo te pueda ver Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón El desconsuelo de este amor Me llevará Me llevará Me llevará A una triste soledad Debiera haber un reglamento Para controlar mi corazón El desconsuelo de este amor Me llevará A una triste soledad Estos celos que me matan Mira Son los celos por tu amor Amigos Se termina el tiempo por hoy Aquí en Los Dominicanos Primero Desde Radio Amistad En Santiago de los Caballeros República Dominicana Dando respaldo a nuestros artistas Para ser escuchados En el mundo entero Muchas gracias Muy buena suerte Si Dios quiere Nos encontraremos En un próximo programa Este será mañana Aquí en Radio Amistad Buenas tardes Buenas tardes Todo el que camina con Jesús Llega a su destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!